El Border Collie es un perro que creo en lo personal que es el mejor perro que hay, que cumple absolutamente con todo lo que se le pide en el trabajo y esta es una raza super versátil. El Border Collie puede trabajar con cualquier tipo de animal, en cualquier tipo de rebaño, pequeño, grande. Nosotros decimos que el Border Collie es una herramienta de precisión en el trabajo de campo. Como habrán visto algunos y van a ver después reflejado en Todo Agro, es imposible que una persona que maneje un Border Collie de trabajo salga al campo sin su perro, sin su compañero de trabajo porque al margen de ser una herramienta de trabajo es nuestro compañero de trabajo. Nosotros trabajamos juntos, somos un equipo y trabajamos en pos del bienestar animal. Como verán, el Border Collie no ladra, no levanta la cola, trabaja agazapado, todos signos que podrían estresar a nuestra hacienda. Sobre todo si tuviéramos, no sé, un tambo, un tambo lechero y tenemos que ir a juntar la hacienda, llega el tambo y un animal estresado no te da la cantidad de litros de leche que te tiene que dar, seguramente te va a dar menos. En cambio, trabajando con estos perros, con bienestar animal, un perro controlado, un perro bajo control, seguramente va a llegar al tambo muy relajada la vaca y va a dar la cantidad de leche que tiene que dar o la oveja o el animal que sea. El Border Collie con genética de trabajo ha sido seleccionado por muchísimos años para que nos ayude en el trabajo de campo. No a nosotros, en Gran Bretaña, viene desde ahí. El Border Collie se introdujo con los primeros colonos que trajeron las ovejas acá a la Argentina, que creo que eran en Malvinas y en Patagonia, que usaban Border Collie. Luego se perdió esto y quedaron los perros que realmente no trabajan de esta manera. Son perros que ladran, que nos asustan a la hacienda, todos los perros genéticamente cambian muy rápido y el instinto de pastoreo, este instinto, es altamente heredable. Si yo no cuido eso y cuido el pelo, pero no el instinto de pastoreo, seguramente voy a tener un perro muy bonito, pero no me va a servir para trabajar de esta manera. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es un Border Collie por la manera de trabajar. Más allá del pelaje, del tamaño, por lo general son chiquitos porque necesitan ser muy ágiles. Bien. Hablamos sobre el adiestramiento de este animal. Bien, vamos a separarlos en el cachorro, que el cachorro no lo entrenamos con hacienda, si lo que hacemos es hacer una recría, como nosotros le decimos, que es enseñarle, primero hacer un vínculo con el perro y después enseñarle a que venga cada vez que lo llamamos, a que se eche, todas acciones que nos van a servir para el trabajo, para cuando lo tengamos que poner en el corral o en el campo, eso ya lo tiene más que sabido, porque se lo enseñaste de cachorrito. Una vez que el perro está maduro físicamente, mentalmente, recién vamos al entrenamiento formal con la hacienda. Esto es alrededor de los ocho meses, entre los ocho meses y el año, año y medio, está perfecto. Todo ese tiempo que uno invirtió, que muchos piensan que se perdió, no se perdió, porque en seis meses, si uno hizo bien la recría, en seis meses tiene un perro trabajando. En estas condiciones, siempre priorizando el bienestar animal. El bienestar animal de los tres componentes del equipo. De la hacienda con la que trabajamos, sean ovejas, vacas, gansos, guanacos, lo que se te ocurra. Del perro y del ser humano, porque uno no se peleó con la hacienda, no anduvo corriendo arriba del caballo o en la moto o en lo que vaya a trabajar en el campo. Entonces llegan todos relajados. El border collie es muy versátil y hace casi todas las tareas que nosotros le pedimos. El border collie es un maestro en leer el lenguaje corporal. El de la hacienda y el nuestro. Si yo tengo un rebaño muy grande y yo estoy lejos, no sé quién es el animal líder, a quién tengo que apuntar para que las ovejas o las vacas se den vuelta y caminen para donde yo quiero que caminen. El perro lo lee y va a ese animal. Entonces trabaja ese animal, lo hace dar vuelta, entonces el resto lo sigue. Eso es fundamental. La lectura del lenguaje corporal en el border collie es maravillosa. Con ellos, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar, podemos traer, podemos encerrar, podemos apartar, puede sujetar hacienda. Recién lo estábamos viendo, encerró y no tenía tranquera. El perro hizo de tranquera y la persona con la que trabajaba se vino a charlar, habló sabiendo que su perro se queda cuidando la hacienda en el lugar donde lo dejó. Que no se le va a escapar, que no va a ir a hacer lío, que no se va a ir a, no sé, a que le hagan mimos o a tomar agua o a lo que sea, sino que va a cumplir con su trabajo. Hablemos sobre el entrenador. En el caso del border collie es bien especial. En realidad todos los perros son así, porque cuando uno va y encuentra un perro en la calle o adopta un perro adulto, lo lleva a la casa y a la semana ya es uno más de la familia y conoce toda la rutina mejor que nosotros mismos. Con el border collie pasa un poco lo mismo. Si es bueno que la persona que vaya a trabajar al perro, ya sea más cachorro, adulto, perro grande, forme un vínculo. Y como el border collie lo único que quiere es trabajar con hacienda y complacernos a nosotros, si esa persona lo lleva a trabajar, va a ser el mejor dueño de perro. Lo puede llevar cualquier persona. O sea, un border collie puede tener de compañero, pensemos en establecimientos que cambian continuamente de encargados o de mandos medios, ¿puede cambiar sin ningún problema? Puede cambiar no sin ningún problema. La persona que tiene al perro tiene que saber cómo manejarlo, tiene que saber darle las órdenes porque el perro tiene un lenguaje y una comunicación con la persona que lo lleva a trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es ese vínculo que lleva una semana, diez días. Si la persona que lo agarra al perro, que era de otro conductor, sabe hacer eso, el perro va a trabajar y lo va a querer exactamente igual. Un perro puede cubrir muchísima hacienda. Si tenés cuatro mil cabezas de ganado, obviamente que un perro no te va a ser suficiente, vas a necesitar más de un perro para ese manejo. Pero todo depende del perro, de la persona que lo maneja, de la superficie que tiene que cubrir el perro. Si un perro está trabajando en un monte cerrado y tenés un rebaño o una majada desparramada por todas partes, un solo perro no va a ser suficiente. Pero eso, cada establecimiento tiene que determinar cuántos perros necesita. En general, vas a ver los perros arrieros en convivencia con los protectores de ganado. Una vez que los protectores de ganado saben que vos, dueño de campo, vas a trabajar, dueño de campo o persona que trabaja en el campo, vas a trabajar la hacienda con un perro y este perro respeta la hacienda, no la maltrata, no hay ningún problema y los protectores vienen con la hacienda en el medio y el Border Collie hace su trabajo. Tenemos que enseñarle al Border Collie a que no se vaya con los otros perros. Y en realidad la convivencia con estos perros es muy sencillo, porque son perros que saben que tienen un trabajo. Entonces, si yo hoy, mañana, pasado, no puedo salir a trabajar con mi perro porque viajé, como es el caso nuestro, que yo tengo mis perros, van a estar cuatro días sin salir a trabajar. Ellos son súper tranquilos porque saben que en algún momento yo los voy a llevar a trabajar. Ahora, si ellos no tuvieran ningún trabajo, me estarían destrozando la casa. Exactamente. Última, Ana Julia, contanos qué es ZAPA, contale a la gente qué es ZAPA. ZAPA es la Sociedad Argentina de Perros Arrieros, es una asociación sin fines de lucro, somos federales porque, bueno, perros y ganado hay en toda la Argentina y por suerte somos un país todavía ganadero y creemos que la herramienta del perro en la ganadería argentina es muy importante y que trae muchos beneficios, sobre todo si vemos esto de trabajar con bienestar animal. Entre animales entienden, ellos saben cómo comunicarse, nosotros somos un poco más animales entre familias que ellos y tendemos a gritar y a ponernos nerviosos, en cambio ellos entienden muy bien. ¡Gracias!